Hola a todos, acá estamos con un nuevo video, yo soy Eloy Niles Guillermo Bueno, y el video de hoy, yo creo que lo mejor va a ser hablar un poquito del pasado para que ustedes entiendan un poco mejor de lo que vamos a hablar hoy Bien, todo el mundo sabe lo que está pasando con el tema de este contagio mundial que hay, este tema que no es una mentira, es una realidad, lo que todo el mundo está viviendo Entonces, muchísima gente está con miedo de viajar a Brasil ya que en los noticieros chorrea sangre de todos lados diciendo que los muertos brotan de las alcantarillas que no sé qué, yo no estoy diciendo que es mentira, no estoy diciendo que es mentira acá hay casos, y hay muchos casos, Brasil es gigante, entonces muchísimos casos hay también hay muchísimos casos de recuperación, lo que pasa es que hay muchos noticieros que son muy sensacionalistas y les encanta aterrorizar a las personas diciendo que acá la situación es muy grave, que no sé qué, que Brasil está en una situación caótica y no es la realidad, hay ciudades que están muy mal, hay provincias que están muy mal pero hay otros que están muy bien, y hay otros que están presentando batallas y están ganando las batallas entonces, es complicado decir Brasil, Brasil es de un tamaño enorme, continental entonces, tienen que tener un poco de lógica al hablar, al decir Brasil es así o no acá la situación está, es grave, sí, yo diría que es grave pero no es algo como lo están pintando, como lo están diciendo yo les digo, no miro noticieros de Argentina, mi país, porque cuando veo me da rabia porque veo la forma en que ellos están articulando la manera que están, de alguna manera, queriendo convencer a las personas de una realidad que no existe el internet está para informarnos, para ayudarnos, para investigar, para averiguar cualquiera puede abrir un google, poner COVID-19 Brasil, y busca y va a ver los resultados de acuerdo con la ciudad los números están ahí para todos, acá no se dibujan números, acá los números son reales ahora, si vos te vas a dejar llevar por lo que dicen los noticieros, por lo que le dice a tu amigo que cree, que sabe, que no se que está frito, no vas a venir nunca nada, un montón de gente preguntando a Guillermo, la verdad que no se que, parece que no va a quedar más nadie si seguimos al ritmo de estar hablando, no va a quedar más nadie como que a Joyline no me va a acabar hablando en el vídeo, no va a quedar más nadie y no es así gente, hay un montón de casos, sí, pero muchos casos en la operación hay lugares que está bastante preocupante, digamos, las condiciones, todo lo que está pasando pero, es lo que ya se esperaba eso, esos picos, como ha pasado en varios países gente no hace mucho tiempo en Europa, estaba pasando lo mismo que se decía que ya estaba todo bien y pasó lo mismo entonces, si está pasando, cada tanto pasa eso y bueno, unos lugares que no se hablaba mucho, hubo más casos y así pero, estamos hablando de Brasil, que mirá, somos 200, casi 250 millones de habitantes entonces, si vamos a comparar con Argentina, somos, ¿qué? ¿6 veces la Argentina? ¿8 veces? qué sé yo, no sé si cuánto, pero bueno, más o menos eso entonces, sí, obviamente, en números, si vos pones números, ¡ah! te asustás pero, si vos pones porcentaje, es distinto, ¿entendés? entonces, vamos un poco en el porcentaje y cómo está, sí, ahora, aumentando más de que hace un tiempo atrás sí, es verdad, no es mentira pero yo, me han preguntado, ¿qué haces? hay balas comunes y cosas así sí, balas son pozos pozos, hizo, que van tirándolas no, gente, no es así no es así, no, no es bien así ahí está, aumentó, sí, a unos lugares más, otros lugares menos o sea, están intentando, ¿no? disminuir, poniendo... vacunas vacaciones y todo porque, por en cuanto, todavía están vacunando todavía no llegó a mucha gente entonces, es un proceso lento que está pasando en todos los países Brasil no iba a ser distinto, ¿no? hace parte, eso entonces, lo que vamos que dije en el principio del video que, ah, tal vez deberíamos pensar un poco más atrás si ustedes paran y piensan un poco cuál es la situación acá yo creo que está muy clara por lo menos para nosotros desde nuestro punto de vista cuando empezó todo esto decían que que allá, por febrero, después de carnaval decían, no, no sé qué hasta las vacaciones de julio cerrar la frontera hasta las vacaciones de julio, vacaciones de invierno van a liberar la frontera para que la gente pueda ir y venir mucha gente que ya quiere emigrar dijo, bueno, entonces espero hasta que abra la frontera y me vengo con el auto traigo mis cosas al buenísimo nunca abrieron la vacaciones de invierno ahí empezó a correrse la voz de que, no, para septiembre que no sé qué ¿se acuerdan? ustedes busquen, acuérdense nunca abrieron en septiembre ahí la persona que estaba esperando con sus muebles cargados o sus cosas que querían traer no pudo venir porque esperó julio, septiembre después escorrió para la sienta fin de año, verano nunca abrieron después escorrió de nuevo para ahora carnaval nunca abrieron ahora ya están hablando de pascuas que dicen que para la semana santa van a abrir no van a abrir, gente eso ahí está claro que es una teoría de la conspiración que están articulando tratando de dejar que la gente se quede en su país sin moverse ahí por algún motivo específico que ventaja para ellos ¿cuál es la ventaja de ellos? piensen un poquito octubre cuanto más gente llegue a octubre mejor ¿sí? porque la persona que va a emigrar para acá no es la persona que vive del gobierno es la persona que labura que está cansado de no tener seguridad está cansado de ser robado está cansado de laburar y no llegar a fin de mes esa es la persona que está migrando cada vez más nos paga más los impuestos la inflación y todo eso yo creo ve todo desmoronarse se está estresando y quiere irse no es a Brasil a cualquier lugar se cree no quiere estar en esa situación porque vos estás siendo una marioneta del gobierno entonces a lo que vamos es piensen un poquito si ustedes van a seguir esperando sentado en el auto van a seguir pasando el tiempo por lo menos a octubre pero mal juego que no va a abrir eso entonces mucha gente nos dice no, pero yo quiero viajar porque quiero llevar mucho no sé cuadro que mi mamá me regaló y bueno vas a tener que abrir algunas cosas vas a tener que abrir la excepción o dejarla o venderla o regalarla no sé uno van a tener que elegir lo que más importa no venir o quedarte con tus cosas porque acá acá hay gente acá vos podés comprar tus cosas normales como cualquier país podés comprar usados podés comprar nuevos depende de tu buen precio al barato podés buscar acá hay muchas tiendas con promociones vos podés ir atrás un poco de tiempo y de paciencia buscar los mejores precios y te los compras así como los usados que la gente acá vende mucho las cosas porque cambia compra nuevo y la vende no, pero hay gente que dice ay, pero yo yo hay gente que dice yo compré la cocina hace cuatro meses no la voy a vender ahora nosotros habíamos comprado un montón de cosas nuevas inclusive para los que no saben una vez mi hija se reganó en un sorteo una bicicleta todo terreno espectacular y nunca la puede usar porque nosotros no estamos yendo y la vendimos sin ella siquiera dar una vuelta entonces uno a veces yo no sé si ay, qué género no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que uno a veces debe decir poner la balanza volviendo a hablar de la balanza y decir qué vale más entonces sí si yo ustedes me preguntan qué es mejor traer los muebles no traerlos cómpralos acá les va a comer mucho más por el mismo precio van a conseguir un mueble mucho mejor acá en buen estado y si no lo consiguen esperen la vuelven un poquito lo compran ¿entendés? nadie se muere por dormir un mes en un colchón hasta que compres una cama nadie se muere ¿entendés? ahora lo que vos vas a tener en cambio vas a hacer dinero en el bolsillo y opción de libre compra vos podés elegir si quieres comprar lo mejor o lo peor lo más barato lo más caro acá o te lo podés traer de China sí hay de todo ¿entendés? acá hay de los más baratos más o menos más o menos de los más caros eso va de lo que vos querés de lo que vos podés de lo que vos decís ah bueno yo compro los muebles y gasto hasta tanto ¿qué puedo comprar con eso? es una elección más nada vos ves cuál es tu prioridad venir o tus cosas ¿entendés? eso es porque ¿no? de golpe vos venís ahí venís con tu auto de allá ahí vos te hacen la residencia después tenés que volver de golpe vos ya te instalaste ya conseguiste ¿no? porque tenés que esperar la residencia y puede tardar mucho más y se te pueden complicar las cosas para volver también tiene ese caso ¿no, Guillermo? entonces sí pensalo bien ¿qué es tu prioridad? por eso mucha gente nos pregunta ah no, yo estoy o nos dice yo estoy esperando que haga la frontera para irme con mis muebles bueno, buenísimo si es una opción que vos querés está bárbaro nos parece mal no pero pero el tema es que se está viendo se está si ustedes se ponen a pensar y a ver críticamente la situación está cada vez peor y no sabemos hasta dónde va y cada vez más me parece que van a poner más tragos cada vez se va a complicar más entonces así vos que estás con poco de dinero en el bolsillo y estás no querés cruzar la frontera porque tenés una cama o tenés una heladera buena y no querés venderla querés traerla vendela venías acá te compraste un heladero igual o mejor y empieza tu vida no dependas de que otras personas te articulen para ver cuándo vos podés o no podés salir no te dejes manipular de esa manera exactamente no deja de ser una forma de manipular a la gran masa ¿me entienden? por eso que nosotros no queríamos hacer ese tipo de video porque estamos muy cerca de entrar en política yo no quiero entrar en política ¿sí? no me interesa la política pero sí me interesa de que la gente se dé cuenta de la realidad que están viviendo ¿sí? entonces vos que tenés ganas que tenés la posibilidad que tenés todo listo para venir ¿qué estás esperando? que te abra una frontera para traer una heladera o para traer un colchón o para traer un jarrón vende todo y vení acá y te lo compras o dejalo allá después lo vas a buscar cuando mejoren las cosas no esperes no dependas de que alguien te condicione a cuándo podés ir o cuándo no porque en realidad estás siendo un títere más de todo esto que es una gran una gran orquesta que está siendo armada y todo el mundo sabe y de golpe mañana no vas a poder salir y vas a tener que adaptarte a lo que hay y no te va a quedar otra y lo vimos muchísimas veces en varios países y si muy lejos Venezuela mire lo que está pasando entonces si ustedes ven lo que ha pasado en Venezuela y lo que está pasando en otros países ahora en este momento gente la cosa se está poniendo fea empiecen bien y vean cuál es la prioridad y lo que realmente hay un dicho brasileño que dice que avisa amigos apenas eso voy a decir con eso vamos la decisión en realidad es de ustedes nosotros no tenemos yo no quiero que mañana vengan y digan ay por tu culpa yo vine y ahora mira cómo me está yendo no, no estoy diciendo eso yo estoy diciendo para la persona que está decidida a venir que esté todo listo no se quede por causa de dos vasos y una bicicleta vengan a la y comerla acá gente no esperen no se dejen llevar por esos comentarios de que no abren ahora en Semana Santa y no van a abrir después van a decir vacación invierno y así y no van a abrir todo el mundo sabe eso entonces esa es la opinión que nosotros tenemos desde acá y la visión que tenemos así que bueno esperemos que que les haya gustado el video espero que no pero bueno nuestra opinión personal con todo que nosotros las informaciones que tenemos todo que vemos es solo eso gente así que así que lo piensen nos mandamos un abrazo a todos mucha suerte y nos vemos en el próximo video chao chao chao